¡Polluelos! Hoy estamos de enhorabuena, pues tenemos un patrocinador en el canal. KingWin es una página web donde puedes comprar juegos y aplicaciones a precios que ni te imaginas. ¿No te lo crees? Mira tú mismo. Aquí puedes encontrar ofertas del 91%. Pero esto no es todo. Si a este descuento le sumas el código REUSEPLAY. Tendrás un 8% de descuento extra en todas tus compras. Así, todos mis amigos y yo hemos conseguido comprar el Cyberpunk. Una pasada, ¿verdad? Aparte de todo esto, chicos, tenemos ahora mismo un sorteo activo de 10 juegos de Minecraft. Puedes participar entrando en el enlace y haciendo las siguientes acciones. No te pierdas este pedazo de oportunidad, porque gracias a KingWin los juegos no son nada, nada caros. ¡Aquíí... De replay en el nuevo empleo de Minecraft! ¡Y estamos con Magdongo y con el señorita Timba! ¡Hola, Timba! ¿Alguien, qué pasa, hombre? Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? esperando a que venga papá noel que quiero mi regalo pero si ya te dan que los regalos abre uno venga hola que te tocao otro regalo ostras que chulo todo mondongo te lo regalo ah pues yo me lo como si lo abres hay otro regalo y asi infinitamente no a ver y si hago esto eh mondongo en serio eres malisimo porque no sabia ni colar un regalo anda madre que malo es bueno chicos hoy hemos venido a un minijuego que le encanta a la gente y es encontrar el button de timba no 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 mi button no ven aqui ven aqui mira 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 vale yo ya he encontrado el primer button y no porque ponga start the map eh no lo he encontrado yo ven aqui ven no es este mira no 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 es este de aqui mira enserio jaja lo he encontrado mira era ese mira ese que tramposo primera partida primer mapita vamos a ver vamos a eh puedes parar mondongo que? mondongo que no se ve nada que este quieto para que ya lo he encontrado hay que encontrar un boton o una placa de presion tonto tiene que ser lo mismo mira toma has hablado con que no es esto tampoco has hablado con toda la gente de este nivel dice a ver ala mi padre oh tu papi que haces a mi? que no le quita la chaqueta a mi padre que yo tengo frio que se va a congelar el pobre hombre mira lo que esta aqui no mireis no mireis no mireis mira hacha es un hacha mi padre mi padre es un hacha el hacha la recojo yo oh ya que tal estais chicos soy vuestro padre que monstruo bueno mientras tienes una conversacion con tu padre yo voy buscando el boton a ver hola mama que tal estas hola farmerion oye yo le voy a agarrar la ropa al farmer vale eh mira lo que pone en el chat que pone pone this is google timber timber soy yo timberra es timberra eh 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 tengo el boton tengo el boton miralo donde? esta aqui no tiene este donde? como se le agarra? eh lo tengo en la mano miratlo no 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 yo le cambio con eso donde lo puedo poner? lo puedes poner en un bloque de cuarzo lo puedo colocar en un bloque de cuarzo buscar un bloque de cuarzo en la cabeza de montongo si claro no 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 mi cabeza es dura como igual de dura esta buscar un bloque de cuarzo corre cuarzo 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 aqui hay cuarzo 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 a ver si si olé olé uuuh 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 es la granja de papá noel es la casa de papá noel es la granja entonces tiene que haber pollo va que esta grabando un spot no podemos molestarle esta grabando no lo molestéis pero hemos dado yo quiero para papá noel que me traigan un pedazo de jamón enorme y estén así de grande como dice él mira así así ii no lo entiendo es que estamos tontos venga a buscar el botón uuuh ee tu sabes que si papá noel mamá tampoco vale pues seguimos buscando el botón ¡Jajajaja! ¡Hola! ¡Una placa! ¡Oh, pero ¿querés más? Ah, para abrir la puerta. ¡Eh! ¡Nos da chucherías cada vez que la pisamos! ¡A pisarla! ¡A pisarla! ¡A pisarla mucho! ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy Papá Noel! ¡Oh, oh! ¡Vengo a por vosotros, niños! ¡Esto se me ha portado mal! Hijo, buscamos al psicópata. ¿Has visto a este hombre? Dice, hey, tú no puedes estar aquí. Dice, el centro comercial está cerrando pronto. Vale, pues vamos a buscar el botón y nos vamos, tú no te preocupes. Hay una palanca aquí. Una palanca, le doy el like. Ah, mira las luces. Ah, claro. ¡Eh! ¡Mirad, mirad, mirad! Employed only, o sea, solo empleados. Hay que buscar una palanca. Hay que buscar una palanca, vale. ¿Quién te tiene una palanca? ¡Eh! ¡Esto tío tiene una palanca! ¿Dónde? ¡En la mano! Eso es una palanca, eso es una... un chupachús. Ah, un chupachús. Oye, Timba, Timba, ponte... ¡Ahí hay una palanca! ¡Ahí no he visto una palanca, mira! A ver... Aquí, allí, mira. La verdad, la verdad, la verdad. Dale, dale, dale. Ahí está, se ha visto algo. Se ha visto algo. Ah, aquí, un cofre. ¡Una palanca! ¿Dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre con chocolate! ¡Corre, un cofre con chocolate! Vale, la coloco y abro. Ya, bro. Employers. Employers only. Vale, las luces que están encendidas, ¿eh? Uy, sí. Ah, que están rotas, están rotas las luces. Vale, hay una palanca con los cofres. Ah, vale, los cofres. Estos van a tener que haber una palanca, chavales. Sí. Buscadla bien. Buscad. Ay, sí, hay una cantidad de palancas. ¡Ah, hay una palanca aquí debajo de este cofre, mira! ¿Dónde? ¿Ahí? Ah, sí. Se ha visto algo. Se ha visto algo. Vamos, detrás, detrás, detrás. ¡El botón! ¡El botón! ¿El botón? Lo pongo en el diamante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Mi madre ya ha dejado de targar ámules! Sí, ahora está tomándose un chocolate calentito delante de la chimenea, Timba. Mira, qué guay. ¿Qué me va a quedar aquí? Pues yo me voy a ayudar a... Yo me voy a ayudar a mamá. Ah, vale, que va a ayudar a mamá a cocinar. Venga, a ver, ayuda a cocinar. Tú, mon, no comenta todo. No, yo le ayudo a comer. Pues abrimos aquí, ¿no? Aquí. Nada. ¡Uy, que se te ha dormido! ¿Quién se ha dormido? ¿La madre no está despierta, mamá? ¿Está aquí? No, el otro. ¡Timba, despierta! ¡Ah! ¡Pero que me estáis esforzando! Sí, pero ayúdanos. ¡Ah, el botón está aquí! ¡Miradlo! ¿Dónde? Ah, vale, pone pista. Dice estar un poquito enfadado. ¿Tienes un poquito de hambre? Dice, si no... Ah, hambre, vale, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira lo que está aquí! ¿Qué? ¡Ha encontrado al profesor Timbalovsky! ¿Dónde? ¿Dónde? El profesor Timbalovsky. ¡Míralo, está aquí! No. No. Lo detené, no. Dice que tenemos que intentar arreglar... Ah, que hay que intentar quitar la nieve que hay en la entrada con una pala. ¡Ah! Vamos a buscar la pala. Venga, vamos a buscar una pala. Ahora todo encaja. Ahí hay caja. Sí, sí. Pues vamos a buscar una pala. Venga, vamos arriba. A ver, arriba. Bueno, encaja no. Ah, vale. Arriba no hay nada. ¿Quién tiene una pala? No sé. Pues, en algún regalo... Alguien ha pedido... Alguien ha pedido una cuchara. Una cuchara de la cocina. Ah, con una cuchara de la cocina. A ver, entonces, si subimos aquí... Aquí hay carbón. A ver, hay que buscar por algún sitio. Ahora, en algún lado tiene que estar esto. ¡Es una tostadora! ¡Es mayo! ¡No! ¡Eh! ¡Aquí hay un cofre! ¡Aquí hay un cofre! ¿Dónde? ¡Dónde, dónde, dónde? ¡Un botón! ¡Es un botón! ¡Es un botón! ¡Sí! Y te lo puedes poner en un bloque de iron. ¿De iron? Sí. ¡Ah, mira, está aquí el bloque de iron! ¿Dónde? ¡La nevera! ¡La nevera! No, ahí no me deja. No me deja ahí. A ver. ¡Mira! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Dale al botón, dale al botón! ¡Mira, mira! Voy a plantar un pino. ¡Toma! ¡Eh! ¿Qué te da? ¿Qué te da comida? ¡Uh! ¡Calleta! ¡Ha dado comida solo! ¡Oh, me ha dado pollo! ¡Qué rico! ¡No sé qué hay que hacer! Toma, Tim, para tener un poco de hambre o algo. ¿Qué? ¡Hambre! Toma, te doy este y este de aquí. Toma, para que comas. ¡Oye, amigo! ¡Pastelitos! A ver, cómetelo. ¡Ah! ¡Me pago la leche! ¡Que pasa duro que el hierro! ¡Que está duro! ¿De qué semana es? ¿De la semana pasada? ¿Eso? Oye, pues, si está tan duro, a lo mejor lo podemos utilizar como si fuera una pala para quitar la nieve de la entrada. ¿Te imaginas que funcione? ¿Te imaginas? Eso será, entonces. ¡Ostras! ¡Que funciona! ¡Que funciona! Es normal, sí que está más duro. ¡Ponemos salir! ¡Ponemos salir! ¡Vamos! 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 ¡Por fin, somos libres! ¡Sí! ¡Vamos, súper libres! ¡Hay que buscar el botón! ¡Hay que buscar el botón! ¡Botón, botón! ¡Botoncito! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí que sí! ¡Hala, mira! Los elfores están haciendo regalos. Los elfores están haciendo regalitos, regalitos. ¡Hala, mira lo que dicen estos! Que dicen que van a venir hipopótamos. ¿Hipopótamos? ¿Hipopótamos? ¿No puede ser? Hay one hipopótamos for Christmas, all hipopótamos will do. ¿Habéis encontrado algo, Timba? No sé, pero os tenéis que dar prisa que yo me tengo que ir a entregar los regalos. ¡Oh, estoy encima de mi reino y suena un poco raro, eh! ¡Hala, Rudolph! Suena un poquito así. Es verdad que suena un poco raro, suena como un burro, ¿no? Rodolfito está raro, yo creo que se ha constipado. A ver, déjame subirme ahí al reino, déjame subirme ahí al reino, un momento. Toma, súbete. A ver... ¡Ah, tiene, tiene semillas de cacao! ¡Pues claro, hay que alimentarlo! ¿Has colocado que todo lo sé? Vale, vale, vale. ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Ahora cómo salimos de aquí? Por abajo, por eso, hay que quitarlo, hay que quitar el suelo. ¡No se puede, no se puede esto! ¡Quimpa, que te voy a... ¡Devuelvele la ropa a Papá Noel! ¡Corre, ven! ¡Ven! ¿Para qué? Porque sí, porque se la hemos quitado y a lo mejor nos está castigando por... Y es normal. ¡Que tengo un botón en la cabeza! ¿No te he ido? ¡Tenía un botón en la cabeza! No te he ido en la cabeza, no tiene nada. ¡Que te lo tengo en la mano! ¡Ahora, mira! ¿Eh? ¡Mira, tengo un botón! ¡Vámonos! ¡Puede colocarse sobre lana! ¡Pongo a buscar algo de lana para ponerlo! ¡Corre! ¡Mejor en lana que en el lano! ¡Vamos! ¡Sí, mejor, muchísimo mejor! ¡Oye! ¡No puedo salir de aquí! ¡Mondongo, pégame! ¡Ah, qué color es! ¡Mondongo, pégame! ¡Mondongo, pégame! ¡La lana, la tapa! ¡Verde! ¡Creo que es verde la lana! ¡No puedo salir de aquí! ¡Qué asco! ¿Quién es el hacha de mi papá delante, Mondongo? ¡Yo la tengo, la tengo yo! ¡No, yo no! ¡Corre, úsala, tonto! ¡Claro, Mondongo, toma, utilízala! ¡Mondongo, bro, Mondongo, intenta abrir! ¡Ay, ay, ay! ¡No encuentro lana! ¡Para algo serviría! ¡Para el lugar, sí! ¡Para, espera, espera, espera! ¡Tú puedes! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! A ver... ¿En serio estás tan ciego? ¡HOLO! ¡Está aquí! ¡HOLO! ¡Es el final! ¡Hemos llegado al final! ¡Mirad, está lleno de Olaf! ¡Está lleno de muñecos de nieve! ¡Está lleno de cerdos! ¡Y de cerdos como tú, Mondongo! ¡Hay un cerdo durmiendo! ¡Hay un cerdo que se ha muerto! ¡Qué leches! ¡Está durmiendo como yo! ¡Es como yo! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta, cerdo! ¡Despierta! ¡Joder, que la gente despierta! ¡Ya le ayudo yo, mira! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡CHULECITO! ¡HOLO! ¡HOLO! Barra kill, Mondongo. ¡Se acabó! ¡A tu casa, Mondongo! ¡Feliz Navidad! ¡Pues nada, chicos! Espero que os haya gustado este vídeo. Y los compas os desean feliz Navidad. Y nos vemos en otro vídeo más. ¡Gracias a ti, vaya, Mondongo! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, jamoncito! ¡Venga! ¡Vamos, jamoncito! ¡Vamos, jamoncito! ¡Vamos, jamoncito! ¡JORREO! ¡JORREO! ¡Me cago en tu primo la monstrua!